Música Muchas gracias por no ser Y tú estabas en la reunión De la Junta Ayer en Radiovisión Yo soy un poquito antes que termine Ah, saliste Porque yo me dirigía todo allá Por teléfono Saludando Y anunciando Informándoles formalmente Este reconocimiento Bien hermanos De ayer no lo venían Hola, hola Yo a las mujeres le doy su abrazo Bien, todo bien Un placer Un placer Y le llevan un marengue rispiado allá A la Procuraduría Gracias Contento estoy yo por tener Pastor Raúl Este es el tierno de Santo Román Un hombre del concilio grande y importante de Nueva York Y vino con nosotros a rodar el consejo El placer es nuestro No queremos quitarle mucho tiempo Pero sí agradecerle por lo que es Doctor La novencia de estar aquí Unos radios Acabamos de hablar con el doctor Hace un momentito El cual nos manifestó que Teníamos el día para estar aquí Compartiendo la mañana Mañana estaremos aquí Y agradeciéndole abiertamente Este privilegio de poder venir A tierra nuestra A tierra de Quisqueya Como me dijo usted Y sentirnos como en la casa Sentirnos en la casa Yo creo que No, el honor es nuestro Y además una satisfacción Muy grande Es reconocer El trabajo Y esto Este reconocimiento Es una obra de Dios Y de Radiovisión Cristiana Imagínense Ya una bendición Para América En la República Dominicana Radiovisión no tiene competencia Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Cuando En ocasiones yo me he dirigido Al pueblo Me llaman de allá De la República Dominicana Estamos escuchando En Radiovisión Cristiana Hasta ese impacto Llega la emisora Si, si Hasta ese impacto Bueno y ustedes Son los que la mantienen Y eso hay que reconocernos En el nombre de Jesús Ustedes vienen mañana Bueno, de aquí Vengo mañana Si yo quiero Así mismo Que se habla El licenciado César Antigua Un ente De comunicación Mi hermano Gregorio Todos los hermanos de Uca Estamos para respaldarlos Y si Puedo decirle Un minuto La joven aquí Estefany Sarcedo Estefany Fue La que hizo historia Sí Y mi hija Ah bueno Dejaron por fe A nuestro señor presidente Presidente de la República Un licenciado Darino Mucho antes Somos casi De la familia De Darino Somos de Los Sánchez Estamos ligados Con Los Sánchez Arroyo Cano Si en su oportunidad Usted le puede decir Un saludo De parte De Radiovisión Cristiana Claro, claro En nombre del doctor Acheza Y de César Que estamos Y nuestro hermano Mariano Y de usted Estamos agradecidos Porque tuvo primer La obediencia En Dios Porque si Dios Dirigió eso Y ustedes Lo ejecutaron Estamos bajo La obediencia De Dios Gracias por nuestro país Y gracias por Las misericordias Que el señor Tenga Todos los días De él Gracias por Nuestro presidente Yo tuve la idea Y lo puse En consulta Con Hermano Malena Y la doctora Que son Dos representantes Ustedes tienen Aquí en nuestro consulado Y le pareció Muy buena La idea Y aquí estamos Mañana Usted ve esta muchacha Que usted ve aquí Es una líder Allá fue la reunión Desde el 20 de diciembre Y usted no sabe Exacto Tú vives hablando Que eres líder Pero No, no Después de Sandra Y de Tang Y soy líder Imagínese de Sandra La otra Sandra Son dos Es que son Tres Sandra Tres Sandra La Miss Que va a representar Malena Está dirigido Por poder En toda parte En su casa En la jefa Y sabe que Salá Con un puño Inclinemos nuestro Proto un momento Gracias señor Por habernos dado La oportunidad De visitar nuestro consul Señor Te pedimos salud Bendición para su vida Ilumínalos Dirígelos señor Nuestro presidente Nuestro país Este lugar señor Donde trabaja Tanta gente Que aporta La patria También Cada alma Presente aquí En esta visita Que le hemos hecho Señor Al consul Por la noicia Tuya Padre Bendícenos padre Y ayuda Continúa Lo siento Señor Los hombres Y sobre todo Ayudando La comunidad En esto Que no es un trabajo Esto no es un trabajo Esto es una dedicación profesional Bendito sea tu santo nombre Señor Que tu nombre Se ha exaltado Que Dios la gloria Que la gloria De él Este sobre ellos Por Gregorio Y por todo Que cuando salgamos De esta puerta Tú te quedas En el gobierno Gracias No le quitamos Más tiempo Te digo Y nos vemos mañana La mañana Como un plástico Que va a ser Seguido Con un gloria Para Dios